El yate en el que me encontraba era viejo y destaltalado, con comodidades escasas, pero no me importaba. Yo había sido invitado a una aventura única en mi vida, contactar con los muertos a través de la aplicación telefónica más allá. Me encontraba cerca de la costa del Océano Pacífico, cerca de la ciudad de San Pedro en California, pasando horas enteras disfrutando del sol y de las cervezas mientras esperaba a que la aplicación encontrara lo que estaba buscando. Finalmente, después de tres días de esperas, la aplicación más allá me anunció que había encontrado a Charles Bukowski, uno de los escritores más icónicos de su generación. Me emocioné ante la posibilidad de entrevistar a uno de mis ídolos literarios. La aplicación me pidió que esperara mientras reunían las cenizas del escritor. Pasé los siguientes días ansioso por conocer a Bukowski, preguntándome qué le diría el escritor desde el más allá. Finalmente, la aplicación me anunció que Bukowski había llegado. Activé la aplicación, pero en lugar de una voz o una imagen, me encontré con la presencia de Bukowski en mi propio barco. Al principio, yo no estaba seguro de si estaba teniendo una alucinación, pero pronto me di cuenta de que el escritor había sido convocado por la aplicación. Bukowski estaba allí, sentado en la cubierta del barco, con su botella de whisky y su mirada astuta. Yo estaba en shock ante la presencia del escritor, pero pronto comenzamos a hablar. Bukowski me contó historias de su vida, de sus alegrías y tristezas, de sus escritos y de su legado literario. El escritor hablaba con una pasión que yo nunca había experimentado antes. A medida que pasaba el tiempo, yo comencé a sentir una extraña sensación de conexión con Bukowski. Bukowski parecía entenderlo, entender mis miedos y mis angustias. Sentía como si el escritor estuviera allí conmigo, en el barco, en cuerpo y alma. Cuando la noche cayó, me di cuenta de que Bukowski no se iría. Me quedé con él, en el yate, convocado por la aplicación más allá. Pero yo no me preocupé. Me sentí en paz con la presencia del escritor y sabía que tenía mucho que aprender de él. La aplicación más allá había cambiado mi vida para siempre, abriéndome la puerta hacia un mundo desconocido de vida y muerte. Y ahora, con la presencia de Bukowski en el barco, sabía que mi aventura estaba lejos de haber terminado. ¡Tutututututututu! ¡Huesos perfectos! ¡Esqueleto impecable! Ya no sufras por la forma de tus huesos después de la muerte. Con esqueleto impecable, tenderás la garantía de que tus huesos estarán en perfecto estado para la posteridad. No permitas que la muerte te deje en mal estado. ¡Tutututututu! Cenizas inmortales, polvo eterno. Nunca más te preocupes por la desaparición de tus cenizas. Con polvo eterno, tus cenizas durarán por toda la eternidad, asegurándote un lugar en la posteridad. No permitas que tus cenizas se vayan con el viento. ¡Tutututututu! La única cosa segura en esta vida son los impuestos y las propagandas de productos funerarios. ¿Quién demonios eres tú? ¡Carajo! Soy Charles Bukowski. Un escritor maldito, un bebedor empedernido, un buscador incansable de la verdad. ¿Y cuándo y dónde naciste? Nací en Andernach, Alemania, el 16 de agosto de 1920. Pero mi verdadero hogar siempre fue la ciudad de Los Ángeles. ¿Dónde creciste? Crecí en las calles de Los Ángeles entre la basura y el caos. Fue allí donde aprendí todo lo que sé, donde encontré la inspiración para escribir mis historias. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue una mierda, amigo. Crecí en la pobreza rodeado de abuso y violencia. Pero todo eso solo me hizo más fuerte, más determinado a seguir adelante. ¿Y qué trabajo tuviste antes de convertirte en escritor? Trabajé en una gran cantidad de empleos de mierda, amigo. Fui repartidor de correo, conserje, trabajador de fábrica, todo lo que necesitaba para sobrevivir mientras seguía escribiendo mis historias. ¿Y cuándo te convertiste en un escritor reconocido? Fue la década de 1960. Después de que mi primera novela, Corre el Conejo, fuera publicada por una pequeña editorial de San Francisco. De repente, todos querían hablar conmigo, todos querían leer mis historias. ¿Qué temas abordaste en tus obras? Hablé de todo lo que nadie más quería tocar, amigo. Hablé de la bebida, el sexo, la soledad, la alienación y la lucha por sobrevivir en un mundo hostil. Todo lo que me hacía sentir vivo. ¿Y cuáles son algunas de tus obras más destacadas? Oh, amigo, tengo muchas obras que me hacen sentir orgulloso. Facotum, Mujeres, La Senda del Perdedor, solo por nombrar algunas. Todas ellas son una parte de mí, de mi historia. ¿Cómo describirías tu estilo literario? Mi estilo es como una bofetada en la cara, amigo. Es crudo, honesto, sin filtros. Es como la vida misma, una mezcla de dolor y belleza. Y eso es lo que lo hace especial, lo que lo hace único. ¿Con quién se te compara a menudo? Me han comparado con los grandes de la generación Beat, con nombres como Jack Kerouac y Allen Hinsberg. Y no puedo culparlos porque, al igual que ellos, yo también he buscado la libertad y la autenticidad en mi escritura. ¿Qué críticas recibió tu estilo de vida? Muchos críticos se escandalizaron por mi estilo de vida salvaje y mi enfoque crudo y directo en mi obra. Pero, ¿qué pueden saber ellos de la verdadera vida? Yo he vivido y he visto cosas que ellos ni se imaginan, y eso se refleja en mi escritura. ¿Cómo fue tu vida amorosa? Mi vida amorosa fue un desastre total. Tuve numerosas relaciones tumultuosas, llenas de pasión y violencia, tanto en la vida real como en mi obra. Pero al menos puedo decir que no me conformé con la mediocridad y la monotonía de la vida de pareja convencional. ¿Cómo fue tu relación con el alcohol? ¿Cómo no amar el alcohol? Fui un alcohólico empedernido durante gran parte de mi vida, y eso se refleja en mi obra, donde abordo esta temática con toda la crudeza y la honestidad que me caracteriza. ¿Cómo describirías tu relación con la sociedad? Siempre me he sentido como un marginado y un outsider en la sociedad. Nunca he encajado en los moldes establecidos por la sociedad, y eso me ha llevado a buscar mi propio camino en la vida y en mi escritura. Soy un rebelde, un maldito, un poeta de la calle, y así es como me gusta ser recordado. ¿Qué tipo de escritor eres o eras? Bueno, ¿qué tipo de escritor era yo? Pues un escritor bastante jodido y prolífico. Escribía sin parar, sobre todo sobre mis propias miserias y la de los demás, pero eso sí, siempre con mi estilo directo y sin pelos en la lengua. ¿Cómo te relacionaste con otros escritores? ¿Con otros escritores? Bueno, sí, me relacionaba con algunos. ¿Con William Burroughs? ¿Con Lawrence Ferlinghetti? No es que tuviera muchos amigos, la verdad, pero con ellos tenía una buena relación. ¿Qué tipo de lectores tuviste? ¿Qué tipo de lectores tuve? Pues, como te lo explico, gente que entendía mis libros, que conectaba con ellos. No era para todo el mundo, desde luego, pero los que me leían sabían que estaba siendo sincero y que no estaba tratando de engañar a nadie. ¿Cómo moriste? La verdad es que no fue una muerte muy bonita. Me fui apagando poco a poco, víctima de una leucemia aguda. Pero bueno, al menos dejé mi obra y mi legado, ¿no? ¿Cómo fue tu legado literario? Mi legado literario, que pregunto más difícil. Lo único que sé es que he influenciado a muchos escritores y que mi obra ha ganado en popularidad con el tiempo. Y eso es algo que me hace feliz, la verdad. ¿Cómo fue recibida tu obra en su tiempo? Recibí críticas mixtas en mi tiempo, pero fui venerado por un pequeño grupo de seguidores leales. De hecho, fui considerado un escritor de culto. Pero, por supuesto, nunca me importó mucho lo que pensara la mayoría. ¿Cuáles fueron algunos de los premios y reconocimientos que recibiste? Bueno, me otorgaron algunos premios a lo largo de mi carrera, como el premio literario del gobierno de Baviera en 1978 y el premio literario del estado de California en 1985. Pero, para ser honesto, nunca me importó mucho eso tampoco. Yo escribía por mí, no por los premios. ¿Fue adaptada alguna de tus obras al cine? Sí, varias de mis obras fueron adaptadas al cine. Incluso me ofrecieron hacer una aparición en la película Backfly, pero yo estaba demasiado ocupado bebiendo y escribiendo para preocuparme por el cine. ¿Cómo fue tu relación con las mujeres? Ah, las mujeres. Tenía una relación complicada con ellas, eso es seguro. En mi obra, a menudo las retraté como objetos sexuales o figuras problemáticas, pero eso no significa que no las amara. De una manera torcida y apasionada, por supuesto. ¿Cómo fue tu relación con tu padre? Mi padre era un hombre violento y abusivo, y su comportamiento me afectó profundamente. Abordé este tema en varias de mis obras, como Hollywood, pero nunca llegué a una reconciliación real con él. ¿Cómo fue tu relación con tu madre? Mi madre era mi mayor admiradora y siempre me apoyó en mi carrera literaria. Teníamos una relación cercana y hablábamos a menudo. Cuando murió fue una pérdida enorme para mí. ¿Qué otros escritores influyeron en tu trabajo? Ah, Hemingway, Fante, Dostoyevsky. Esos son los verdaderos escritores, los que toman la vida por los cuernos y la sacuden hasta que sangre. Me influyeron, sí, pero no tanto como para imitarlos. Yo tenía mi propio estilo, mi propia voz, y eso es lo que hizo que la gente se interesara por mi trabajo. ¿Qué tipo de público tuviste? Público joven, principalmente. Los chicos y chicas que estaban hartos de la literatura pretenciosa y aburrida de la época. Querían algo real, algo que hablara de la vida como realmente es. Y eso es lo que yo les di. ¿Cuál fue la última obra publicada por Bukowski? Mi última obra publicada fue Pulp. La escribí poco antes de morir, y no puedo decir que sea mi mejor trabajo, pero al menos pude dejar algo para mis lectores. ¿Qué tipo de enfermedades padeciste? Padecí de todo un poco. Una úlcera, tuberculosis, leucemia. Era como si el universo quisiera acabar conmigo, pero yo seguía escribiendo, porque eso era lo único que me hacía sentir vivo. ¿Qué otros artistas han sido influenciados por tu obra? He escuchado que Tom Waits, Nirvana y Black Flag han sido influenciados por mi trabajo. Me alegra saber que mi escritura ha llegado a otras formas de arte y que sigue inspirando a nuevas generaciones. ¡Tú, tú, tú, tú! Descanso eterno. Funeraria el descanso. Viva una vida de excesos y déjenos el resto. Descanso eterno. La mejor forma de terminar tu aventura. ¡Tú, tú, tú, tú! Cielo asegurado. Seguros del más allá. ¿Te preocupa lo que pueda pasar después de la muerte? Con cielo asegurado, tu paraíso está garantizado. ¡Tú, tú, tú, tú! Yo estaba sentado en el yate junto a Bukowski, sintiendo la presencia del escritor de una manera intensa. Habíamos estado hablando durante horas sobre la vida, la muerte y todo lo que había en medio. Finalmente no pude resistirme y pregunté. ¿Charles, qué piensas de la muerte? ¿Cómo la llevas? Bukowski tomó un trago de su botella de whisky y se rió con una risa gutural. La muerte, amigo, es la cosa más natural del mundo. La llevamos todos día a día. Pero como la llevo yo, pues con el mismo desdén que llevo la vida. No me preocupa lo que viene después. Solo me enfoco en lo que tengo aquí y ahora. Y si hubiera una manera de volver a la vida, Charles, ¿usarías la aplicación más allá para hacerlo? Bukowski se echó a reír de nuevo. ¿Volver a la vida? ¡Qué idea tan loca! ¿Por qué diablos querría volver a este mundo cuando hay un universo entero por explorar allá afuera? Además, yo me fui con una buena dosis de whisky en mi cuerpo, así que no puedo quejarme. Me reí contagiado por la actitud desenfadada del escritor. Señor, supongo que tienes razón, Charles. Mejor vivir la vida al máximo, ¿verdad? Bukowski me dio una palmada en el hombro. Así es, amigo. La vida es corta y hay que aprovecharla. No hay tiempo para preocuparse por la muerte ni para pensar en volver a la vida. Solo hay tiempo para disfrutar de un buen trago y de la compañía de los amigos. Agradecido por la sabiduría del escritor. Me sentí inspirado para vivir mi propia vida de una manera más plena, sin temor a lo que pudiera pasar después. ¡Tú, tú, tú, tú! Descanso eterno. Morir nunca fue tan fácil. No sufras más. Descansa en paz con descanso eterno. Una sola dosis y adiós a tus problemas. ¡Tú, tú, tú, tú! Polvo al viento. Tu legado en cenizas. No dejes nada atrás. Lleva contigo tu legado en polvo al viento. Que tu memoria vuele libre y sin ataduras. ¡Tú, tú, tú, tú! No sé qué es peor. Morir o tener que soportar todas estas publicidades de funerarias. Estaba yo sentado en el yate junto a Bukowski, mirándolo con admiración mientras el escritor se preparaba otro trago de whisky. Finalmente no pude resistirme y pregunté. Charles, ¿puedes contarme un poco más sobre tu vida? Bukowski sonrió con una mezcla de amargura y satisfacción. Oh, mi vida. Ha sido un camino lleno de baches, amigo. Pero eso es lo que la hace interesante, ¿no? La animé a continuar. Desde que era joven siempre sentí que no encajaba en este mundo. Odiaba la escuela. Odiaba trabajar en oficinas. Odiaba todo lo que tenía que ver con la sociedad. Así que me dediqué a escribir. Escribí sobre lo que veía a mi alrededor. Sobre la gente común que no tenía voz. Y creo que eso es lo que me hizo famoso. ¿Y cómo lidias con el éxito, Charles? ¿Te molesta ser una figura pública? Bukowski tomó otro trago de whisky antes de responder. El éxito es un arma de doble filo, amigo. Por un lado te da la oportunidad de hacer lo que amas y ser reconocido por ello. Pero por otro lado atrae mucha tensión no deseada. La gente espera que seas una cierta cosa. Que te comportes de cierta manera. Pero yo siempre he sido fiel a mí mismo. Nunca he intentado ser algo que no soy. ¿Y cuál es tu consejo para aquellos que quieren seguir tus pasos, Charles? Bukowski sonrió con una chispa en sus ojos. Mi consejo es simple, amigo. Escribe. Escribe lo que sientes, lo que ves, lo que odias. Escribe la verdad, incluso si duele. Porque esa es la única forma en que puedes ser verdaderamente libre. ¿Y cómo manejas la crítica, Charles? ¿Cómo lidiaste con aquellos que no aceptaban tu estilo de escritura? Bukowski sonrió con ironía. Ah, la crítica. ¿Qué puedo decir? Siempre habrá quienes no entiendan tu arte. Quienes lo desprecien o lo minimicen. Pero eso no significa que debas dejar de hacer lo que te apasiona. Al final del día, lo único que importa es si estás satisfecho contigo mismo, si sientes que estás haciendo algo que vale la pena. Y hablando de pasión, ¿cuál fue tu mayor fuente de inspiración? Bukowski pensó por un momento antes de responder. Mi mayor fuente de inspiración ha sido siempre en la vida misma. La gente, las situaciones, los lugares. Todo lo que veo a mi alrededor me inspira de alguna manera. Y por supuesto, el huesque. El huesque ha sido un gran amigo y enemigo a lo largo de los años. Reía ante la respuesta, imaginándome al escritor bebiendo mientras escribía sus obras. Pudrecito. Hasta la muerte. ¿Por qué dejar que la muerte te detenga? Con Pudrecito podrás seguir desafiando a la vida, incluso después de muerto. Apestoso y orgullosamente inmortal. Polvito mortal. La caja de pino. La vida es corta, pero con polvito mortal, tus restos durarán toda una eternidad. Deja que la muerte te sorprenda con la calidad de la caja de pino. ¡Chu, chu, chu, chu! Joder. ¿Por qué no pueden dejar a los muertos descansar en paz? Bukowski me miró con una mirada mezcla de sorpresa y diversión. ¿Continuar la entrevista? Muy bien, amigo. Dispara. Tomé una bocanada de aire y comencé a preguntar. Charles, ¿puedes contarme un poco más sobre tu infancia? ¿Cómo fue crecer en Los Ángeles en los años 20 y 30? Bukowski tomó un trago de whisky antes de responder. Mi infancia fue un infierno, amigo. Mi padre era un tirano, me golpeaba y me humillaba constantemente. Y la pobreza, eso era lo peor. No teníamos nada, ni siquiera comida. Pero supongo que eso me dio algo que escribir. Y en cuanto a tu carrera literaria, Charles, ¿cuándo supiste que querías ser escritor? Bukowski sonrió con una mezcla de nostalgia y orgullo. Bueno, siempre había sido un lector ávido. Me encantaba la literatura, pero no fue hasta que leí a Hemingway que supe que quería escribir. Quería escribir sobre la vida real, sobre la gente común. Y en cuanto a tus obras, Charles, ¿cuál es tu favorita? Bukowski pensó por un momento antes de responder. Esa es una pregunta difícil, amigo. Creo que mi favorita es Factotum. Fue la primera novela que escribí y me ayudó a definir mi estilo. Pero todas mis obras son como hijos para mí. Cada una tiene su propia personalidad y significado. En muchas de tus obras hablas sobre el alcoholismo y la vida nocturna. ¿Qué papel jugó el alcohol en tu vida? Bukowski tomó otro trago de whisky antes de responder. El alcohol ha sido mi amigo y enemigo a lo largo de los años. Me ha ayudado a enfrentar la vida, pero también ha arruinado muchas de mis relaciones y momentos importantes. Pero así es la vida, amigo. No todo puede ser perfecto. Y hablando de la vida, Charles, ¿cuál crees que es la lección más importante que has aprendido? Bukowski sonrió con ironía. La lección más importante que he aprendido es que la vida es una mierda, pero también es hermosa. Es un equilibrio, amigo. Hay que aceptar la mierda para poder ver la belleza. ¿Puedes hablarme un poco más sobre tu estilo de escritura? ¿Cómo lo definirías? Bukowski tomó otro trago de whisky antes de responder. Mi estilo es muy directo, muy crudo. Escribo sobre la vida real, sin adornos ni romanticismos. Y supongo que eso es lo que lo hace tan impactante para algunas personas. Pero para mí es simplemente la única forma en que sé escribir. Y hablando de impacto, ¿crees que tus obras han tenido un impacto significativo en la literatura? Bukowski sonrió con modestia. Oh, no sé si puedo decir eso, amigo. Pero sí creo que he ayudado a abrir las puertas a otros escritores que quieren escribir sobre la vida real. Creo que he mostrado que la literatura no tiene que ser aburrida o intelectual para ser buena. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes escritores que quieren seguir tus pasos? Bukowski pensó por un momento antes de responder. Mi consejo es simple, amigo. Escribe lo que sientes, lo que ves, lo que te mueve. No te preocupes por lo que los demás piensan. Y sobre todo, no te rindas. La escritura es un camino difícil y solidario. Pero si realmente amas lo que haces, vale la pena el esfuerzo. ¿Y cómo has lidiado con la fama y el reconocimiento? ¿Te ha afectado de alguna manera? Bukowski rió con una mezcla de ironía y resignación. Oh, la fama. Es como tener un espejo enfocado en ti todo el tiempo. La gente espera que actúes de cierta manera, que seas alguien en quien puedan creer. Pero yo nunca he sido alguien que encaje en las expectativas de la gente. Me gusta vivir la vida a mi manera, sin restricciones. Si pudieras volver a la vida y cambiar algo de tu carrera o de tu vida personal, ¿qué sería? Bukowski tomó un último trago de whisky antes de responder. No cambiaría nada, amigo. Cada error, cada fracaso, cada logro, todo ha sido parte de mi camino. Me hizo quien soy y me llevó a donde estoy. No hay nada que cambiaría. Entonces, ¿no hay arrepentimientos? Bukowski sonrió con una mezcla de amargura y orgullo. Por supuesto que hay arrepentimientos. Pero los arrepentimientos son solo otra forma de aprendizaje. Si no cometes errores, no aprendes nada. Así que sí, tengo arrepentimientos. Pero no los cambiaría. Han sido parte de mi experiencia y eso es lo que cuenta. Y hablando de la vida real, ¿cómo manejaste las dificultades y los desafíos que enfrentaste a lo largo de tu vida? Bukowski suspiró con una expresión más seria. Bueno, amigo, no puedo decir que siempre lo manejé bien. Bebía mucho, fumaba mucho, tenía malas relaciones. Pero yo supongo que siempre intenté ser fiel a mí mismo. Nunca intenté ser algo que no era. Y eso me ha llevado hasta aquí. Y hablando de llegar hasta aquí, ¿cómo te gustaría que la gente te recordara? Bukowski pensó por un momento antes de responder con una sonrisa irónica. Bueno, no espero que la gente me recuerde como un santo, amigo. Solo espero que recuerden mi obra, que la lean, y que se sientan identificados con ella. Y si los puedo hacer reír o llorar en el proceso, entonces eso es todo lo que necesito. Tu, 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 tu. Descanso final. Muerto cansado. Cansado de vivir, prueba nuestro descanso eterno y olvídate de todo el cansancio. Tu, 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 tu. Adiós, perenne. Fin seguro. ¿Harto de vivir? No te preocupes. Con fin seguro, tu adiós será para siempre. No habrá vuelta atrás. Tu, 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 tu. Siempre supe que la vida era un negocio, pero también la muerte. ¿Cómo fue tu experiencia en tu gira por Europa en los años 70? Fue una experiencia salvaje, llena de alcohol, escándalos, y emocionantes encuentros con amigos y jóvenes lectores. A pesar de los tropiezos en el programa de televisión en Francia, la gira fue un gran éxito y me mostró que tenía una base de seguidores en Europa. ¿Qué te inspiró a escribir sobre el gran sueño americano devenido pesadilla? Mi propia vida y la vida de aquellos que me rodeaban. Vi la corrupción, el cinismo y la desesperanza que el llamado sueño americano producía en las personas. Y decidí escribir sobre ello con toda la brutal sinceridad y desgarro que caracteriza mi obra. ¿Por qué decidiste titular tu libro? Shakespeare nunca lo hizo. Porque quería dejar en claro que mi estilo literario era completamente diferente al de Shakespeare y otros autores clásicos. Yo escribo desde mis propias vivencias y la necesidad de seguir las convenciones literarias establecidas. Quería mostrar que había un camino alternativo para los escritores, uno que era más honesto y cercano a la vida real. ¿Cómo afectó tu inicio tardío en la escritura a tu proceso creativo? Mi inicio tardío en la escritura me permitió una perspectiva única y fresca sobre la vida. Y eso se refleja en mis poemas. Aprendí a valorar más el tiempo y la experiencia, lo que me permitió escribir con más sinceridad y honestidad. ¿Cómo describirías la relación entre la vida y la escritura en tus poemas? Para mí la vida y la escritura son inseparables. Mis poemas son una reflexión de mi vida, de las experiencias que he vivido y las personas que he conocido. Escribir me permite procesar y comprender mejor el mundo que me rodea. En el libro soy la orilla de un vaso que corta, soy sangre. ¿Cómo esperas que los lectores se sientan después de leer tus poemas? No espero que los lectores se sientan de ninguna manera en particular después de leer mis poemas. Simplemente espero que se sientan algo, que mis palabras les provoquen alguna emoción o les hagan reflexionar sobre algo. Eso es lo que busco con mi escritura, llegar a las personas a un nivel emocional. ¿Qué te inspiró a escribir tus mejores textos autobiográficos en Peleando a la Contra? La vida misma, las mujeres poco comunes, las perversiones inspiradas, la locura de la vida cotidiana y los triunfos literarios. Todo ello forma parte de la trama bukowskeana. ¿Por qué Peleando a la Contra es más que una antología? ¿Por qué los textos siguen un orden cronológico basado en los acontecimientos y periodos de mi vida que los originaron? Además, la compilación fue hecha por mi fiel editor norteamericano John Martin y se convierte en unas auténticas memorias de bukowske, de mí. ¿Cuál es la reflexión que haces en Peleando a la Contra como septuagenario? La edad me ha hecho más reflexivo, pero no me ha domesticado. Sigo rugiendo y buscando gemas en el lodo. Desde que ningún escritor norteamericano contemporáneo ha descalificado el sueño americano con tanta perseverancia como yo. ¿Qué te inspiró a escribir estas cartas sobre tu oficio y arte como escritor? Bueno, es algo que siempre he estado ahí desde que comencé a escribir. Quería explorar mis pensamientos y sentimientos sobre mi proceso creativo. Y pensé que escribir cartas era una forma efectiva de hacerlo. Además, estaba en contacto con muchos escritores y editores en ese momento, así que tenía la oportunidad de compartir mis ideas con ellos. ¿Cómo describirías tu estilo de escritura y cómo luchaste contra los intentos editoriales de domesticarlo? Mi estilo de escritura es áspero y directo. Me gusta ser honesto y realista en mi escritura. Y eso significa que a veces puedo ser ofensivo o provocativo. Respecto a los intentos editoriales de domesticar mi estilo, simplemente no les di importancia. Sabía lo que quería escribir y cómo quería escribirlo, así que no me dejé influenciar por las expectativas de los demás. ¿Cuáles son algunos de los maestros literarios que más te han influido en tu escritura? Hay muchos, pero algunos de los que más me han influido son Dostoyevsky, Hanson, Selin, Fante y Sherwood Anderson. Admiro su estilo y su capacidad para explorar la complejidad de la experiencia humana. También me inspiran en mi propia escritura, ya que siempre busco ser honesto y realista en la representación de la vida y el mundo. No pierda el tiempo buscando un lugar para sus seres queridos fallecidos. Con el foso perfecto, su búsqueda ha terminado. La última morada para aquellos que nunca quisiste ver de nuevo. Marca la diferencia con el foso perfecto. Nunca más los tendrás que visitar. El camino hacia la muerte nunca ha sido tan fácil con descanso en paz. Tendrá un lugar seguro y cómodo para su último adiós. El regalo perfecto para su cuerpo sin vida. Siente la muerte con descanso en paz. Una muerte más fácil con descanso en paz. Otra vez con lo mismo. ¿Es que no se dan cuenta que el negocio de la muerte es para los vivos? Las campanas no doblan por nadie. ¿Cómo fue tu experiencia escribiendo para publicaciones con Hustler y Owick? Fue una experiencia interesante porque me permitió escribir de manera más explícita y sin restricciones. En esos lugares podía dejar volar mi creatividad y escribir sobre lo que quisiera sin preocuparme demasiado por la censura. ¿Crees que el sexo y el alcohol son temas recurrentes en tu obra literaria? Sin duda alguna, para mí el sexo y el alcohol son dos elementos importantes en la vida y por lo tanto también lo son en la literatura. Ambos temas me permiten explorar la naturaleza humana en todas sus facetas, desde la más sublime hasta la más oscura. ¿Cómo crees que los dibujos que incluyes en el libro de las campanas no doblan por nadie? ¿Complementan tus relatos? Los dibujos son una extensión de mi escritura. Me permiten expresarme de manera visual y agregar un toque personal a mis historias. En este libro en particular creo que los dibujos ayudan a darle una dimensión adicional a los relatos que reflejan el estilo crudo y directo de mi escritura. ¿Cuál fue tu inspiración para escribir las historias sarcásticas y explosivas que se encuentran en Hijo de Satanás? Mi inspiración siempre ha sido la vida misma. Observo lo que sucede en el mundo y lo utilizo como materia prima para mis escritos. Me gusta explorar los rincones más oscuros de la condición humana y plasmarlos en mi obra de una manera cruda y honesta. ¿Cómo describirías el paisaje de la decadencia que se presenta en ese libro? Es un paisaje oscuro, lleno de sombras y de personajes que luchan por sobrevivir en un mundo hostil y despiadado. Es un lugar donde la violencia, el sexo y el alcohol son moneda corriente. Y donde los sueños se desvanecen antes de que tengan la oportunidad de ser alcanzados. ¿Qué mensajes esperas transmitir a tus lectores con Hijo de Satanás? Mi intención siempre ha sido retratar la realidad tal como es, sin adornos ni mentiras. Quiero mostrar a mis lectores que el mundo puede ser un lugar difícil y a veces cruel, pero también lleno de humor y de ironía. Espero que mis historias les hagan reír, pensar y sobre todo sentir que no están solos en su lucha contra la vida. ¿Qué importancia tiene para ti la poesía y cómo describirías tu estilo poético? La poesía es una forma de desnudar el alma y de expresar la verdad sin matices. Mi estilo poético es descarnado y directo, sin adornos ni falsas pretensiones. ¿Qué opinas sobre la crítica literaria que ha recibido tu obra poética y cómo la enfrentas? La crítica literaria es algo que no me preocupa demasiado. Siempre habrá quienes aprecien mi obra y quienes la descalifiquen, pero lo importante es seguir escribiendo y expresarse con sinceridad. ¿Cómo influye tu experiencia de vida en tu poesía y en tu forma de ver el mundo? Mi experiencia de vida es la fuente de inspiración más importante para mi poesía. He vivido en las calles, en los bares y en los trabajos más precarios, y esa experiencia me ha dado una visión cruda y realista del mundo. Trato de plasmar esa realidad en mis poemas, sin tabujos ni concesiones. ¿De qué trata tu novela Pulp? Pulp es una novela que parodia y homenajea a las Pulp Fictions, en la que un detective privado llamado Nick Deline es contratado para investigar si el escritor francés Louis Ferdinand Selin sigue vivo. Además, Nick se encuentra involucrado en otros casos, como encontrar al gorrión rojo y descubrir si Cindy, la mujer de Jack Bass, le es infiel. ¿Cómo describirías el estilo literario de Pulp? Pulp es una novela que combina la tragedia y el humor, y recurre a claves de la realidad y lo surreal. El estilo literario mío en esta novela es sangrante y Pulp, y utilizo un lenguaje directo, incluido para mostrar la vida en Los Ángeles. ¿Qué representa Pulp en la obra de Bukowski? Pulp es la última novela mía y representa una especie de culminación de mi obra, ya que homenajea a las Pulp Fictions y muestra mi estilo literario característico. Además, la novela muestra cómo los casos del detective Nick Deline se entrelazan, lo que demuestra mi habilidad narrativa. ¿Qué reflexiones haces en El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco? Reflexiono sobre mi propia vida y experiencia, y la de la humanidad en general, desde una perspectiva filosófica y existencialista. Abordo temas como la desesperación, la incomodidad ante la vida, la importancia de vivir el momento presente, y la realidad de las cosas. ¿Cómo cambió tu vida en El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco? Aunque alcancé cierta comodidad material viviendo en una casa con piscina y jacuzzi, seguí sintiendo la misma desesperación y falta de sentido que caracteriza toda mi obra. ¿Por qué consideras que nada tiene importancia? Para mí, la vida carece de un propósito o sentido trascendental, y el ser humano es insignificante ante la inmensidad del universo. Por ello, considero que lo único que importa es vivir el momento presente, disfrutar de la vida sin expectativas y no tomar las cosas demasiado en serio. ¿Qué temas te interesan en particular para explorar en tus relatos? En general, me interesa mucho la vida de los norteamericanos empobrecidos y sus relaciones con el trabajo, el alcohol y el sexo. ¿Qué papel juegan las ilustraciones de Robert Crumb en la edición de Tráeme tu amor y otros relatos? Las ilustraciones de Robert Crumb complementan de manera magistral la sordida atmósfera que respiran los personajes de mis relatos. ¿Crees que tus historias pueden resultar perturbadoras para algunos lectores? Es posible que algunas de mis historias resulten perturbadoras para algunos lectores, ya que trato temas como la violencia, el alcoholismo y el sexo de manera muy cruda y sin tapujos. Pero en general, trato de reflejar la vida tal y como es, sin adornos ni falsas ilusiones. ¿Cómo describirías tu filosofía de vida según lo expuesto en la entrevista de lo que más me gusta es rascarme los sobacos? Mi filosofía de vida es simple, vivir en el momento y disfrutar de la vida sin preocuparse por el futuro. Además, trato de ser sincero conmigo mismo y con los demás. ¿Qué autores menciona en la entrevista que admira y cuáles desprecia en lo que más me gusta es rascarme los sobacos? Admiro a Dostoyevsky, Céline y Hemingway, mientras que desprecio a escritores como Henry James, Elliot y S. Rappond. ¿Cuál es tu proyecto futuro mencionado en la entrevista de lo que más me gusta es rascarme los sobacos? Mi proyecto futuro es seguir escribiendo y publicando libros hasta el final de mis días. También me gustaría hacer una película basada en una de mis obras. ¿Quién es tu escritor favorito y por qué? Mi escritor favorito es John Fante. Su novela, Pregúntale al polvo, me emocionó mucho. Fante es un hombre muy valiente. ¿Quién le sigue a Fante y por qué? Después de Fante, mi escritor favorito es Céline. Él sacó las entrañas y pudo reír y hacer reír a los demás. Céline también fue un hombre muy valiente. ¿Crees en la valentía y por qué? Me gusta ver la valentía en cualquier parte, ya sea en animales, aves, reptiles o humanos. Me hace sentir bien y es un asunto de estilo frente a ninguna oportunidad. ¡Tú, tú, tú, tú! Ya no sufras por la indecisión de qué hacer con tus cenizas. Presentamos Ceniza Plus, la mejor opción para darte un final digno a tu vida. Solo necesitas decidir entre ser una lámpara, un cuadro o una escultura. Ceniza Plus, porque la vida es corta, pero tus cenizas pueden durar para siempre. No más indecisiones. Elige Ceniza Plus. ¡Tú, tú, tú, tú! No pierdas la oportunidad de seguir siendo útil después de muerto. Introducí en Orga Donor, la marca líder en órganos post-mortem. Con nuestro servicio puedes escoger qué órganos quieres donar, asegurándote de dejar un legado positivo en el mundo. Y si te registras ahora, recibe un cupón para tu funeral gratis. Orga Donor, la vida sigue después de la muerte. Sé un héroe incluso después de la muerte con Orga Donor. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Qué fastidio! ¿Acaso creen que después de muerto voy a seguir siendo un consumidor? ¿Qué piensas de la vida de Hemingway? Yo considero que Hemingway era demasiado serio y que su vida siempre fue una guerra total, lo que le hace parecer muy torvo. Aunque reconozco que Hemingway fue un buen escritor y que sus frases eran magníficas. ¿Por qué afirmas que te acusan mucho por tus personajes femeninos? Yo digo que me acusan mucho por mis personajes femeninos porque a menudo pinto a las mujeres como basura en las obras. Lo que genera críticas de los movimientos feministas. En cambio, si pinto a un hombre como basura, no recibe críticas. ¿Cuántas obras has publicado en tu carrera como escritor? He publicado alrededor de 40 títulos, incluyendo cientos de cuentos, varias novelas y un sinfín de poemas. Aunque comencé a publicar después de los 50 años, mi carrera como escritor fue muy prolífica y ha dejado un legado literario impresionante. ¿Qué tipo de personajes femeninos presentas en tu novela Mujeres y cómo atentan contra los postulados feministas? En Mujeres presento una galería de personajes femeninos que en ocasiones atentan contra los postulados feministas al ser descritos como basura o marginados. Estos personajes son vistos por algunas feministas como una representación negativa de la mujer. ¿Cuál es la diferencia entre La senda del perdedor y otras de tus obras narrativas? La senda del perdedor se diferencia de otras obras narrativas mías al alejarse del tema sexual y centrarse en la vida autobiográfica de un joven Chinaski-Bukowski. Mi mirada es oblicuamente compasiva y le otorgó una alta dosis de humanidad al personaje. Verdadero sobreviviente que vive y se desvive aplicando el lema de elegancia en el sufrimiento. ¿Qué características tiene tu poesía y cómo es recibida por otros poetas? Mi poesía es narrativa y trata a menudo de seres marginados y declinantes. Algunos poetas puros pueden encontrar su poética horrorizante, pero yo escribo con un sentido de la verdad típico de alguien que no tiene nada que perder. ¿Cómo describirías tu propio estilo de escritura en tu libro Erecciones, Eyaculaciones, Exhibiciones? En este libro mi estilo de escritura es crudo y utiliza el lenguaje de la calle, de la escoria, de la basura, como nadie lo había hecho. Mis relatos son crónicas, brutalmente divertidas, de la pesadilla yanqui, tan auténticas que hacen estermecer. ¿Cómo se te compara con otros escritores en erecciones, eyaculaciones, exhibiciones? Se me ha comparado con escritores como Henry Miller, Hemingway, Selin y Arthold, pero en este libro mi estilo es único. Utilizo el humor como un virtuoso, lo que quizá falta en la escritura de Hemingway. ¿Qué consejo darías a alguien que quisiera leer Erecciones, Eyaculaciones, Exhibiciones por primera vez? Si alguien quiere leer este libro por primera vez, les recomendaría que lo leyeran al final de la noche, después de mezclarlo con un puñado de hojas de afeitar y varios litros de vino barato, y con una o dos gotas de ironía. Así podrán disfrutar del auténtico sabor mío. Tu, 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 tu. Descanse aquí. Último sueño. El sueño eterno que siempre quisiste. ¿Estás cansado de esas camas incómodas que nunca te dan un buen descanso? ¿Cansado de las noches de insomnio? No te preocupes más. Con descanse aquí, de último sueño, tendrá el mejor descanso de tu vida para siempre. Descansa en paz y olvídate de los problemas. Último sueño. El último descanso que necesitas. Tu, 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 tu. Silencio eterno. Mudo descanso. ¿Harto del ruido constante de la ciudad? ¿De los vecinos ruidosos que no te dejan dormir? ¿Quieres descansar en paz para siempre? Tenemos la solución para ti. Silencio eterno. De mudo descanso. El mejor silencio que puedas encontrar. Ya no más ruido. Ya no más molestias. Descansa en paz con mudo descanso. Silencio eterno. De mudo descanso. El silencio que mereces. Tu, 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 tu. Bah, otra publicidad fúnebre. ¿Acaso no entienden que ya tengo suficiente convivir? ¿Cómo influye la ciudad de Los Ángeles en los escritos de Se busca una mujer de tu autoría? La continua presencia de Los Ángeles en mis escritos de Se busca una mujer es notoria y la ciudad es como una ciudad infernal, a pesar de estar situada en medio del paraíso californiano. La ciudad es la fuente de mi inspiración y la forma en que veo el mundo. ¿Cuál es tu bebida preferida y cómo influye en tu escritura? El vino, el whisky, la cerveza son mis bebidas preferidas y son la fuente de inspiración de muchos de mis escritos. En Se busca una mujer se puede ver cómo estas bebidas juegan un papel importante en la vida de mis personajes. ¿Cómo describes el estilo de escritura en Se busca una mujer? El estilo de escritura en Se busca una mujer es crudo y directo, como la vida misma. Es un reflejo de mi propia vida y de la forma en que veo el mundo. Creo que es importante escribir con honestidad y autenticidad. Y eso es lo que intenté hacer en este libro. ¿Cómo describes la vida de Henry Chinaski en tu novela Factotum? En Factotum describo la vida de mi alter ego, Henry Chinaski, que salta de un empleo a otro. Todos sordidos, duros y sin sentido. Chinaski vive obsesionado con el alcohol y el sexo, mientras intenta materializar su vida de escritor. La novela ofrece una visión brutalmente divertida y melancólicamente horrorizada de la ética del trabajo y de cómo ésta doblega el alma de los hombres. ¿Cuál es tu actitud hacia la ética del trabajo en Factotum? En Factotum mi actitud hacia la ética del trabajo es crítica y desencantada. Muestro cómo el trabajo puede ser opresivo y deshumanizador. Especialmente cuando se trata de trabajos poco gratificantes y mal pagados. Chinaski se niega a someterse a un trabajo que no le gusta y prefiere seguir su pasión por la escritura, aunque esto signifique vivir en la pobreza. ¿Cómo se relaciona el personaje de Henry Chinaski con la escritura en Factotum? En Factotum el personaje de Henry Chinaski tiene una obsesión con la escritura y quiere convertirse en escritor a toda costa, aunque esto signifique vivir en la pobreza. Chinaski escribe en su tiempo libre, pero también intenta ganarse la vida escribiendo. La novela muestra cómo la vida de un escritor puede ser difícil y poco gratificante, pero también cómo la escritura puede ser una forma de escapar de la realidad y de encontrar significado en la vida. ¿Qué te inspiró a escribir sobre tus cuentas con el sexo y el alcohol en la máquina de follar? Mi propia vida, mi propia realidad y la necesidad de reflejarla de manera insurrecta y provocadora. ¿Qué crees que diferencia a la máquina de follar de otros libros de literatura contracultural? El alto grado de carga autobiográfica, el lenguaje instigador y la gradación agridulce en los relatos. ¿Qué papel crees que juega la sátira y la provocación en la literatura contracultural? La sátira y la provocación son herramientas importantes en la literatura contracultural, ya que permiten cuestionar la realidad establecida y romper con los moldes tradicionales. Ceniza en tu casa, polvo eterno, ¿no sabes qué hacer con las cenizas de tus seres queridos? Hazlos parte de tu decoración. Con polvo eterno puedes tener a tus muertos más cerca que nunca un toque de polvo en la sala de estar. Colmillos inmortales, eterna dentadura. ¿Cansado de la dentadura postriza? No te preocupes más. Con eterna dentadura tus dientes pueden durar para siempre. Muéstrale al mundo tu sonrisa eterna. Estoy harto de estas campañas publicitarias fúnebres. Solo me dan ganas de vivir más. ¿Cómo describirías la visión que muestras en tu novela La Senda del Perdedor del Sueño Americano? En La Senda del Perdedor muestro una visión bien distinta del sueño americano. Una visión desde abajo, desde los pisoteados y humillados, que revela la durísima supervivencia de los underdogs de la otra América. ¿Qué elementos autobiográficos aparecen en tu novela La Senda del Perdedor? En La Senda del Perdedor narró la infancia, adolescencia y juventud de mi alter ego Henry Chinaski, en Los Ángeles, durante los años de la depresión y la Segunda Guerra Mundial. Además, muestro la relación con mi padre, quien cada día finge acudir puntualmente al trabajo para que sus vecinos no sospechen que está en paro, y con mi madre, apaleada por mi padre. ¿Cómo describirías el estilo de escritura que utilizas en La Senda del Perdedor? En La Senda del Perdedor utilizo un estilo directo y sin adornos, sin ilusiones ni autocompasión, que muestra una estoica fraternidad con todos los Chinasquis, todos los underdogs de la otra América, de los patios traseros, los bares sórdidos, las oficinas de desempleo. ¿Cómo influyó la música de cañerías en tu escritura y en este libro en particular? La música de cañerías es una de las bandas sonoras de mi vida, y su sonido catarral se ha hecho presente en muchos de mis escritos, incluyendo este libro. En música de cañerías, el sonido del agua caliente abriéndose camino por los radiadores de los hoteluchos de Los Ángeles, crea una atmósfera única que se mezcla con las historias de los personajes. ¿Cómo describirías la atmósfera de Los Ángeles en este libro? La atmósfera de Los Ángeles en música de cañerías es sórdida, obscena y violenta. Es un mundo de desesperación y frustración, donde la violencia parece ser la única salida para aquellos que se encuentran atrapados en la miseria. Es un submundo que se asemeja más al París de Henry Miller que al de Ernest Hemingway, pero mi estilo de escritura se acerca más al estoicismo de Hemingway. ¿Por qué crees que tus historias atraen a personas que se sienten identificadas con los personajes y sus luchas? Creo que mis historias resuenan con personas que han experimentado la misma desesperación y frustración que mis personajes. A menudo escribo sobre los marginados, los underdogs y aquellos que luchan por encontrar un lugar en el mundo. Mis historias son crudas, irreales y reflejan la dura realidad de la vida para muchos de nosotros. ¿Cómo describirías al personaje Hank en Abraza la oscuridad? Hank es un salvaje, un sátiro, un poseso y un poeta furibundo que se bebió la vida a tragos y en botella de cuello largo, escupiendo a la cara de la sociedad de su tiempo. ¿Cuál es la visión que Hank tiene del sueño americano? Hank tiene una visión desquiciada y violenta del sueño americano. Lo ve como algo sordo, mediocre y que lleva la frustración y el odio en lugar de la felicidad y la realización. ¿Qué tipo de obras literarias escribiste que reflejan tu visión de la vida? Escribí novelas y poemas violentos como actos vandálicos que reflejan toda la furia, el odio y la frustración del hombre derruido por la sordidez y la mediocridad del sueño americano, como Abraza la oscuridad. ¿De qué trata el libro Cartero? Cartero describe los 12 años en que estuvo empleado en una sordida oficina de correo de Los Ángeles. ¿Cómo describirías a tu personaje Henry Chinaski en Cartero? Chinaski es mi alter ego y en Cartero se presenta como alguien que trabaja en una oficina de correo de Los Ángeles y que después abandona su empleo para dedicarse exclusivamente a escribir. ¿Qué significa para ti Cartero como obra literaria? Cartero fue mi primera novela y para mí significa un logo importante en mi carrera literaria, ya que pude contar una parte de mi vida de manera honesta y directa. También marca el momento en que abandoné la seguridad de mi empleo para dedicarme a escribir a tiempo completo. ¿Cómo describirías tu estilo de escritura en escritos de un viejo indecente? ¿Y cómo te relacionas con tus lectores? Mi estilo en escritos de un viejo indecente es brutal y sincero, pero también tiene un sentido de humor salvaje y tierno. Me relaciono con mis lectores de una manera directa y honesta, tratando de conectar con ellos a través de mi estilo descarnado y escueto. ¿Qué significa para ti haber sido comparado con escritores como Miller y Burroughs? Es un gran honor para mí haber sido comparado con escritores como Miller y Burroughs. Creo que cada uno de nosotros tiene su propio estilo y enfoque, pero es un cumplido ser mencionado junto a ellos. ¿Qué mensajes quieres transmitir a través de tus escritos en escritos de un viejo indecente? ¿Y cómo crees que ha sido recibido por el público? A través de mis escritos en escritos de un viejo indecente, quiero transmitir la brutalidad y sinceridad de la vida, pero también el sentido del humor y la ternura que pueden existir en ella. Creo que el público ha recibido el mensaje de una manera positiva y ha conectado con mi estilo directo y sincero. Tu, 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 tu. Morir en paz. Urnas funerarias. ¿Por qué molestarse en vivir cuando puedes morir en paz? Tu, 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 tu. Descanso eterno. Servicios funerarios. No te preocupes por nada en la vida. Deja que descanso eterno lo haga por ti y toma un trago en su honor. Tu, 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 tu. Vaya, vaya. Otra maldita propaganda de productos morstuorios. No me importa un comino como me entierren, solo quiero que me dejen en paz. Bukowski se desvaneció en la oscuridad y su cuerpo se convirtió en ceniza. Se retiró de la aplicación más allá y se perdió en la noche sin prisa. Pero antes de irse dejó un regalo, un cuento en su mente para contar. La historia de un hombre que perdió todo, pero que nunca dejó de luchar. Yo le entrevisté. Le di una voz. Le di un nombre. Bukowski resucitó. Se sintió vivo por un momento. No fue solo un fantasma. Recordando el pasado, saboreó un whisky y escribió una poesía para quien la quisiera, dejando un legado, un rastro de su vida, una huella en el mundo, una obra verdadera. Y así se fue en silencio y sin ruido, dejando un vacío en el aire. Pero su voz quedó en la memoria, su legado, una huella en la eternidad. La noche era fría y el viento soplaba con fuerza. Me encontraba en la costa de San Pedro, contemplando el horizonte, mientras el sonido de las olas del mar llegaba a mis oídos. Había sido una larga jornada de trabajo y de repente una noticia me dejó sin aliento. Charles Bukowski había desaparecido. Su cuerpo había sido cremado y sus cenizas arrojadas al mar. No podía creer lo que estaba sucediendo. Recordaba la entrevista que le había hecho al gran escritor hace unos días, charlando sobre su vida, su obra y sus pensamientos más profundos. Sentía como si algo hubiera muerto con Bukowski y una sensación de tristeza se apoderó de mí. Mientras estaba allí parado, pensando en el poeta maldito, decidí tomar un trago de whisky, una bebida que sabía que Bukowski disfrutaba tanto como él mismo. El sabor fuerte y amargo del licor llenó mi boca recordándome los momentos que había compartido con el escritor. Mientras saboreaba el whisky, mi teléfono sonó incesantemente. Era la aplicación más allá la que permitía hablar con los muertos. Yo la había utilizado muchas veces en mi trabajo y había hablado con grandes figuras del pasado, pero ahora, en ese momento de dolor, no tenía ganas de hablar con nadie. La aplicación seguía sonando y sonando, insistente e implacable. Pensé en apagar el teléfono, pero algo en mi interior me decía que debía atender la llamada. Así que, finalmente, decidí contestar. Del otro lado de la línea, una voz desconocida me habló con un tono grave y profundo, como si fuera una mezcla de las cenizas de Bukowski flotando en el mar. Me dijo que no llorara, que la muerte no era más que una ilusión, que el poeta estaría siempre presente en sus palabras, en sus libros y en su alma. Escuché atentamente las palabras del misterioso interlocutor y, cuando colgó, me sentí extrañamente reconfortado. En mi mente recordé una poesía que Bukowski había escrito en mi honor y que me había dejado como un último regalo. La recité para mí, disfrutando cada palabra y dejando que la brisa del mar se llevara mi tristeza. Allí estaba navegando cerca de San Pedro, reuniendo mis cenizas en la aplicación más allá. La brisa del océano acariciaba mi rostro mientras mi alma vagaba sin rumbo ni propósito. En la entrevista con audiolectura sentí su curiosidad y su respeto, pero sabía que mi vida no fue para todos aceptable. Mis historias de alcohol, de mujeres y de dolor no era para los débiles ni para los de corazón frágil. Pero allí en la costa, en ese momento de paz, sentí que quizás mi legado había encontrado su lugar. Así que, deja que me lleve el viento, deja que mi esencia se difunda, porque aunque mi cuerpo se haya ido, mi espíritu siempre estará presente. Así me retiré de la costa de San Pedro, dejando que el sonido de las olas del mar y las palabras del poeta me acompañaran en el camino de vuelta a casa. Sabía que aunque Bukowski había desaparecido físicamente, su legado y su espíritu seguirían vivos por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!